Capítulo 5 Cuando la voz de Ming sentencia a Kharkov y el rayo mortal apunta hacia la indefensa víctima, Flash salta por la ventana y... ¡Quietos! ¡No disparéis! ¡Sálvate, Flash! Si te quedas aquí también morirás. ¡He venido a liberarle! ¡Ha elegido morir y morirá! ¡No! ¡Tenelo! 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 ¡Maldito! ¡Maldito sea! ¡Roca! 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 ¡Destruye el reloj! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Y enseguida a las celdas y escondeos allí! ¡Si no! ¡Mí nos matará! ¡Guardias! ¡Apresadles! ¡Tirado a los guardias! Traerme a Kharkov inmediatamente. ¡Vigila a esta mujer! ¡Guardia! ¡Me has pegado! ¡Serás castigada! ¡Vos no lo decidís! Debería dar queja de ti. El emperador se pondrá furioso si le pasa algo al ayudante del doctor. Valora tanto a ella como a él. Vamos a ser amigas, ¿verdad? Eso espero. También estoy prisionera. Soy de Arboria. ¿Puedes dejarme algo de ropa para cambiarme? Aún guardo la que llevaba cuando me capturaron. ¿Podrías dejármela? Sí. Además de sentar a bien. He decidido perdonarle la vida con ciertas condiciones. Y las condiciones son... Tengo gran respeto a sus conocimientos científicos y sabiduría. Si está dispuesto a consagrarlos a mi servicio, vivirá. ¿Como prisionero? ¿No es eso mejor que morir? Sí. Si mis servicios benefician a la humanidad. Irá a mis laboratorios. Allí conocerá a un gran científico de otro planeta. Ambos trabajarán para mí en la conquista del universo. Parece que ahora no nos siguen. No. Busquemos el acceso a las cenas. Corre. Seguro que es por esa puerta. Flash. ¿Podríamos usar sus uniformes? Soy un prisionero como usted. Pero concentraré toda mi energía para acabar con el diabólico poder de mí. Y usted debe ayudarme. Así lo haré. Usted debe conocer muchos secretos de este lugar. Juntos intentaremos detener a ese hombre que pretende ser el dictador del universo. Sí, es cierto. Sé muchas cosas. Son unos buenos disfraces. Sí, ya contaba con ello. Radio teléfonos, ¿eh? Nos vienen muy bien. Hay que atarlos y tratar de encontrar a Dale. Con su permiso. Tenemos órdenes que cumplir. ¿A dónde vais? A hablar con la prisionera. Hemos de interrogarla para que diga dónde están sus compañeros. El emperador la retiene en las estancias de palacio. Venid conmigo. A la orden, señor. Vengo para llevarte a otra estancia. Pero antes, este guardia te interrogará. ¿Tienes idea de dónde se esconden tus compañeros? No, no sé dónde están. ¿Sabes si recibieron alguna información diciendo que estabas en palacio? No. Aquí está. Es el permiso. ¿Dónde podríamos dejarlo? Escóndedle ahí. ¿Quién es esta chica? También es prisionera. No darás la alarma, ¿verdad? No, no lo haré. Bueno, chica. Te encerraremos con él para que no sospechen de ti. Sí, de acuerdo. Bien. Toma. Guárdalo tú. Tenemos que ayudar a Zarkov. Tenemos que llevarla con el doctor Zarkov. Debo interrogar a los dos juntos. Aquí está el permiso. Aquí nos dice que tengáis que llevarla al laboratorio. No, pero eso ahora no importa. Tenemos que llevarla allí. Así obtendremos más información. Dale. Sigue vigilando. ¿Por qué te han traído aquí? Pregúntaselo mejor a mis escoltas. Flash. ¿Cómo lo has logrado? Es una larga historia. ¿Quién es este? Es un amigo. También prisionero. Pero hablemos de la polarita. La lanzamos desde la nave. Estoy orgulloso de ti. Vamos, hay que salir de aquí. ¡No! ¿No quiere irse? No. Es conveniente que me quede. Puedo hacer mucho más aquí para asegurar bien vuestra huida. Con la ayuda del doctor Karm, burlaré la vigilancia de mí desconectando todos los mecanismos. Así impediremos el ataque en bien de la causa. Entonces quédese. Pero estaremos en contacto con los radiotelefonos. Sí, pero voy a cambiar la frecuencia. Aquí tienes. He instalado una frecuencia muy baja. Ahora voy a hacer lo mismo con este. Muy bien. Así estaremos en contacto. ¿Qué hace esta chica aquí? Órdenes de mí, señor. ¿Órdenes de Mín? Guardia, arrestad a este hombre. Gracias a esto me ascenderán. Se lo entregaremos al Capitán Torch. Es Flash Gordon, el peor de nuestros enemigos. Si es tan peligroso, acabaré con él ahora mismo. No. Que el Capitán Torch lo lleve ante mí con vida. Vigílale bien. A la orden. Buen trabajo, Roca. No perdáis el tiempo. Marchaos de aquí. Ahora debemos salir con Dale. Estaremos en contacto. Vamos. 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 ¿Dónde está Gordon y la chica? ¿Gordon? ¿Se refiere a Flash Gordon? Vamos, dígame, ¿dónde están? Te aseguro que no lo sé. Está mintiendo. Sí que lo sabe. ¿Dónde está el otro guardia? Se fue con ellos. No se les ocurra salir de aquí. Informaré al emperador Min de lo ocurrido. Habéis dejado que Flash Gordon vuelva a escapar. Inútiles. Me informaron de que estaban en laboratorio, señor. Y cuando llegué aquí... ¡Silencio! Decidle a los guardias que la recompensa por capturarles vivo se ha duplicado. Flash Gordon debe ser apresado. Pero no necesariamente vivo. A la orden, sin tener cuidado. Vuestras vidas dependen de si los guardias vuelven a fallar. No deberíamos estar ya divisando el palacio de Min. Nos hemos desviado de la ruta. Buena observación. Bien, esto funciona. He conseguido sintonizar la frecuencia de Flash. Hola, hola, Flash, hola. ¿Hola? ¿Doctor Zarkov? ¿Flash? Sí, señor. Soy Flash. Hola, Flash. ¿Cómo estáis? Bien, señor. ¿Y usted? Estoy bien. Además, cuento con la ayuda de mi amigo Carl. Vamos a ir a la pista a buscar la nave de Ming en la que vinimos. Espera un momento. Ha oído lo que ha dicho. ¿Qué le parece ese plan? Es muy peligroso. Las pistas están vigiladas. Que esperen a que desconectemos los mecanismos de alarma. Hola, hola, Flash. Esperad a que desconectemos los alarmas desde aquí. Pero, doctor Zarkov, no nos iremos de aquí sin usted. Flash. Carl y yo estamos diseñando un plan para destruir el palacio de Ming. Impediremos sus diabólicos proyectos. Pero no podemos dejarle abandonado. Nos quedaremos aquí escondidos hasta que pueda venir con nosotros. ¿Darkov? Zarkov, ¿qué es ese ruido? La señal de que han detectado alguna nave. Es una señal de alarma. Vamos a verlo. Hola, hola, Flash. Se trata de las naves de Baring. Vienen a rescatarnos. El bueno de Baring sabía que no nos fallaría. Dígales que ahora tienen la oportunidad. Todas las alarmas de la pista de despegue serán desconectadas para que los guardias puedan acceder a ella. Hola, Flash. Id a la pista y buscad la nave en la que vinisteis. Doctor Zarkov, le repito que no nos iremos sin usted. Puede irse con ellos. No hace falta que nos quedemos los dos. Nos comunicaremos por radio teléfono. ¿Pero cómo podría salir de aquí? Hace ya mucho tiempo que tengo preparado un buen disfraz pensando en mi huida. Puede ponérselo. Hola. Atención, Flash. He decidido ir con vosotros. Bien. Vendrá con nosotros. Nos vamos. Adiós, amigo mío. Adiós. Y suerte. ¿Qué te hace pensar que Flash Gordon intentará huir en esa nave? Vino en ella y es la única oportunidad que tiene de escapar. Espero que lo intente. ¿Esas bombas químicas arderán? Por supuesto. Acabarán con la vida de Flash Gordon. Ninguna nave puede abandonar la pista sin órdenes especiales. Eso es lo que tú te crees. No, 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 no. Flash. Roca va en esa nave y está ardiendo. Con la otra nave intentaremos salvarle. Dale, toma el control. Sí. Dale, sitúa la nave por encima de la derroca. Zarkov, cuando haya entrado en la otra nave, desate la cuerda y láncémela. Ábralo. Y después. Y después. ¡Suscríbete! 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 ¡No tenemos escapatoria! ¡Abra un fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!